que pasa gente hacía mucho desde mi ultimo gameplay hace mucho que no hago un gameplay con malisima calidad al que nadie le gusta y esta mas mal enfocado que 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 yo que se que por dios lo que vamos a hacer hoy es jugar una de pokemon unit no es coña no creo que a ver ya sabéis que yo no voy mucho a la moda pero los juegos de battle royale yo creo que ya están muy bestias asi que lo que vamos a hacer hoy es jugar juegos random vamos a jugar mod war diferentes juegos bueno luman fall flat tambien creo que esta ya muy visto pero bueno como ya sabéis que yo no voy a la moda pues lo sigo jugando pero bueno el caso es que el caso es que el caso es que que con golf jugaba esto creo que con este que yo siempre osea en mi tiempo libre me puedo permitir ir a la moda pero bueno cuando hago contenido oh que alto ya si en este juego se pasa un poquito bastante con el volumen que cuando hago contenido pues a ver no me no juego juegos que jueguen todo el mundo por ahí por youtube y twitch y tal porque se hace aburrido oh shhh a ver a ver a ver como compro a ver a ver a ver a ver que parece que hay nuevos personajes tu y me sale esto en vivo oh shit oh shit oh shit venga vamos vamos a calmarnos oahhh nooo no tio valen dinero ohhh nooo tío les 맞cha tío las patatas las patas el batido la piña y el ramen tío y vale dinero que mierda vamos a ponerlo en medio porque tampoco quiero quedar como un subnormal, ¿sabes? vale, chavales, tenemos tres modalidades de juego, ¿vale? tenemos todos contrachordos que, bueno, pues es lo típico, o sea, te matas y quien gane, bla, bla, bla luego el boomerang dorado que va de, pues el tienes que estar un tiempo determinado con un boomerang dorado que aparece en pantalla y sin que te maten y, bueno, si te matan y tú has estado ya un minuto por ahí con el boomerang una vez lo vuelves a coger ya no tienes que meterte desde el principio eso es lo guapo, pero aún así creo que con tantos bots se va a hacer largo, así que vamos a, vamos a venga, vamos a jugar por equipos me da mucha rabia cuando pasa esto, pero bueno vamos a ir rápido, cuando pasan cosas en plan, pues cuando la zanahoria, ¿sabes? la zanahoria es azul, ¿sabes? y el bacon es azul y el helado, what the fuck, o sea y el helado es rojo, el helado en teoría su color principal es el cian no, me ha matado, chicos bueno, aquí también se puede eh, hemos ganado, hemos ganado aquí también se puede revivir si no se habéis dado cuenta, yo soy la salsa picante, ¿vale? la que da vueltas ahora la que está al lado del bacon te voy a matar, bacon oh shit, que me matan ¿a dónde fuiste? vale, queda la zanahoria, chavales a por la zanahoria bueno, como habéis visto, la primera ronda era en plan de calentamiento por eso, por eso, hemos ganado nosotros pero no nos han contado, punto ¿cómo huyes, eh, campera? zanahoria camperista, campera creo, 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 creo que debería haberme lo puesto en decisión definitivamente no uy, ¿a dónde vas? bueno, y como veis, este juego va de de fruta que se asesina, sí es fruta así, tal, muy kawaii todo lo que quieras pero, sí o sea, se matan entre ellos es como acto para niños pero no acto para niños a la vez family friendly y anti-family friendly ¿qué es lo contrario que family friendly, chavales? ¡sería neighbor anime! mis criadillas que le vas a reivir mis criadillas mis testículos lo debo fino para que no me banien o me funen o como se diga no, por favor no hagas otra pregunta, chavales ¿cómo se diga? ¡deja de hacer por favor, chavales! cuando te como lo que me hicieron a mí cuando te quitan el canal eso es te funen el canal te banean el canal ¿cómo? porque banear es Discord yo creo que banear no es niña, me mataron revirme, revirme y cuando estás muerto si le das a cualquier botón puedes pedir ayuda para que te revivan pero no me hacen mucho caso vamos, heladito helpy muy bien ha hecho un buen papel de helpy yo te vengaré, crack te queremos bueno, estamos revanchando bueno, 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 bueno ¿qué voces pongo, tío? me he hecho subnó bueno, es que lo soy ven aquí toma, muerde ¡ah, ah! me caigo ¡ah, ah, ah! ¡ah! me he matado bien, hemos ganado gracias Rosquilla por ser camper oh, qué paneo, ¿no? le estamos paneando paneando con P panear joder, suena pan eso lo decía yo cuando era chiquito en el colegio en primaria decía pues cuando ganábamos un partido de fútbol en plan 10-0 y eso en vez de machacar o dar una paliza le decíamos panear te hemos paneado creo que es panear pero mal dicho creo así son los niñatos bueno, somos éramos ahora ya los niños de hoy en día ya son casi que adolescentes prácticamente ya perrean ya hacen de todo, tío yo lo sabía sobre todo sí, es como que como que la nueva generación es el hermano pequeño el antiguo entonces cada vez va más adelantado la gente porque claro el hermano pequeño aprende del mayor xd no, no tiene un punto dios mío que picada venga hay que reventarles ahora vale voy a callarme un mes vale porque creo que si me callo un mes ves si me callo un mes lo hago mejor ya está vengaos estamos vengaos voy a callarme un mes ahora chavales yo creo que ya he hablado lo suficiente y lo que vamos a hacer ahora es concentrarnos en el juego como me mato me mato y te mato no ay mierda vení acá vení vení oh shit vale vale bacon no me mates vale perfecto va a explotar va a explotar cuidado es que ya una vez se me da peor el juego una vez empiezan a ver power ups o sea los libritos estos con una interrogación tío eso me molesta muchísimo con daires pues bueno chavales tenía pensado no sé si conocéis mierda me han matado súper rápido no sé si conocéis un juego llamado alpaca ball pero bueno varias llamas que juegan al fútbol y tenía pensado hacer un complejo sobre eso son llamas además borrachas no llamas normales vale es muy divertido es comedia es un juego comedia lo primero de todo que sepáis que no me han pagado por hacer esto pero es que alpaca ball es muy buen juego es un juego que va sobre llamas borrachas como si no lo supiéramos todavía tienes muchos power ups puedes meter el turbo pay y dar un super patadón puedes cagarte encima puedes meter sprints bueno meter sprints no puedes hacer que el aire impulse a tu llama por por arte de magia literalmente y muchas otras cosas además en vez de dar patadas con las patas pegan con el cuello os lo recomiendo al igual al que os recomendé el juego de la pelota que se corre porque los únicos juegos que se me dan bien recomendar son los juegos más extraños del mundo y además este aparte de extraño es popular lo recomiendo mucho pero no sé no sé por qué no sé si lo borré yo mismo yo que sé pero no sé no ha aparecido y claro yo para tener que descargarme lo de nuevo y tal pues bueno he decidido no hacer un empley de eso porque además tenemos bueno no lo he podido subir a este nuevo canal no lo he podido subir a este nuevo canal pero tenía bueno a lo mejor no subo porque salvarme lo he salvado pero es que no cabe no puedo subir un video tan largo porque lo hice en directo cuando tenía el otro canal entonces debería subirlo en directo oh shit no me mates por favor Jesús no tío y me caigo pero bueno pero bueno que tenía si no otro gameplay ya está tenía ya un gameplay del capitán Tsubasa en la serie esta de Oliver Benji traducción en español sí sí esa la del campo el campo de fútbol que mide 300.000 metros y bueno pues eso que sabes tampoco quiero quiero tener variedad en el canal no voy a meter no sé cuántos juegos relacionados con el fútbol porque poderes el chalaburrito os favorece bien o no es que sabes como si me viera alguien sabes yo ya sé yo ya sé que no tengo followers pero tío yo soy feliz ¿cuál es el verdadero tú? me he confundido me acabo de autotrolear no que sucia la zanahoria mata como por la espalda ven aquí zanahoria ven toma por ratatopa una zanahoria azul ahora se ha visto y porque no he cogido la sandía azul la sandía azul sí que ya es lo más de lo más o sea lo raro de la rareza pero no pero por qué me empujan los de mi propio team me están empujando los de mi propio team tío quieren que me caiga ¿ok? vale estamos a dos de ganar ¿qué creéis? ¿que ganaremos o que no? yo creo que sí no sé por qué pero creo que sí ¿por qué te has creído desgraciado? oye ahora que me lo pienso es que bueno yo no soy muy de lanzar yo soy muerto es cuerpo a cuerpo pero bueno vamos a lanzar el boomerang porque como tenemos ay tengo telequinesis que guapo claro es que casi todos los powerups están están hechos para cuando lanzas el boomerang y como yo nunca lo lanzo pues empiezo a tener desventajos a veces empiezan los powerups mierda ay pero no me revivas tonto culo batalla a muerte vamos hemos ganado escurridito 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 si eso también me lo dice en la vida real soy tan enano que soy más escurridizo anda que guapo bueno muchas veces ah bueno a lo mejor hago una segunda parte estoy en play vale porque es verdad que me ha quedado no sé hoy me he levantado pago entonces si notáis que bueno que no estoy tan tan animado como siempre pues es por eso pero bueno que a lo mejor hago una segunda parte con con esto con el pack de de la peña esta vale esta gente de los de los quienes por cierto a ver vamos a ver una cosa las patatas equivalen al a quien equivalen claro porque sabes o sea a ver al plátano claro o sea son color amarillo claro que sabéis que no puede haber claro la piña es la zanahoria claro como no puede haber tantos personajes quiero decir pues mira la salsa picante es la sandía y la hamburguesa es el pan o sea que ya cuando tiene el mismo color pues pues lo que hacen es cambiar o sea puedes cambiar de personaje pero sabes no puedes enfrentar a la berenjena con el smoothie por ejemplo porque creo que feta el juego en ese caso pues bueno gente eh que sabéis espero que os haya gustado el video compartido con todos esos hombres que creáis que son tan subnormales como yo vale y no sé que más decir vale no me he traído la careta como veis entonces estoy un poco desarmado vale estoy un poco desarmado a desvelar mi identidad pero bueno chavales ahhh tú 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 tú